¿Se observa en mi pantalla? Bueno, entonces vamos a iniciar en el día de hoy la tercera unidad relacionada con las infecciones gastrointestinales. Vamos a mirar entonces, esta vez sí, cuál es la estructura, toda la diversidad en morfología de los protozoarios, ya que vamos a tener algunos que son unicelulares y otros parásitos grandes o los vermes, conocidos como los metazoos. Entonces, los protozoarios son organismos eucariotas, todas son conformados por células eucariotas con un núcleo verdadero rodeado por una membrana nuclear, un citoplasma, una membrana, y vamos a encontrar que algunos de estos organismos en su pleomorfismo van a presentar en alguna forma o en alguna estación de su ciclo evolutivo van a presentar pared, la cual les va a permitir ser resistentes, por ejemplo, a sustancias muy ácidas como el jugo gástrico. Estos organismos no han podido ser clasificados dentro de otros reinos. Si bien anteriormente todos los protozoarios que presentaban pigmentos clorofílicos y un tipo de nutrición de autofagia, entonces estos se conocían o se clasificaban mejor dentro del reino de los vegetales. Y aquellos protozoarios que presentaban estructuras de locomoción como cilios y flagelos, pues entonces hacían parte y nutrición de heterotrofía, entonces eran clasificados dentro del reino de los animales. Pero pues ya definiendo cuál es su morfología y su estado de unicelularidad, de su microscopía, entonces se clasificaron en un reino aparte. Entonces todos los microorganismos que no se pueden clasificar en ninguno de los otros reinos, entonces entra a formar parte de los protozoarios. Estos desarrollan, como les mencioné anteriormente, unos ciclos evolutivos conocidos como ciclos de vida, los cuales van a ser muy complejos o a demostrar la complejidad o simplicidad de estos microorganismos. Si bien pueden ser organismos muy simples, aunque un poco más desarrollados estructuralmente por sus células eucariotas, pues van a desarrollar ciertos ciclos de vida que pueden, al ser parásitos de organismos animales, incluyendo el hombre, pues pueden ser tan letales para estos. Se reproducen tanto sexual como asexualmente, se presentan diferentes tipos en cuanto a la simetría, a la locomoción, vamos a mirar aquí todos los organismos de acuerdo a su clasificación por la locomoción, los que se desplazan por la emisión de pseudópodos o falsos pies, los que presentan cilios, los que presentan flagelos y aquellos que se dispersan por medio de vectores o tienen uno o varios intermediarios en su ciclo de vida. En cuanto a la taxonomía, pues están clasificados en dos grupos, los protozoos, que son los unicelulares, y los metazoos, que son los organismos ya pluricelulares que se pueden mirar macroscópicamente. Aunque si bien dentro de estos metazoos vamos a encontrar algunos parásitos o algunos gusanos que son muy pequeños, de apenas milímetros de longitud y por lo tanto de diámetro, entonces van a ser observados a simple vista. Pueden, en cuanto a su hábitat, vivir en ambientes libres o pueden ser parásitos obligados de todos los animales y tienen especificidad, sí, los parásitos que son del ser humano, de ciertas razas de animales y hay otros que van a presentar zoonosis, que pueden ser transmitidos a través del consumo, la ingesta de las carnes de estos animales o de sus productos. Son microscópicos y están formados por células eucariotas. Una sola célula puede cumplir con todas las funciones vitales de estos organismos, aunque estos, pues ya sabemos que existen los pluricelulares o los macroorganismos. En cuanto a la nutrición, los heterótrofos van a alimentarse por fagocitosis y aquellos que se alimentan por sustancias líquidas, pues van a ser conocidos como los saprozoicos u osmotrofos y aquellos porque se alimentan, pues de todas las sustancias en dilución, en sustancias líquidas, y los holozoicos o fagotrofos, aquellos que para su nutrición, pues implica la fagocitosis, ingieren todos los compuestos de materia orgánica que requieren a través de una abertura que hace las veces de boca, conocida como citopigio. Y aquí podemos mirar en este paramecium, el citopigio o citoproctio, el cual le va a permitir la alimentación. Vamos a tener el citostoma, perdón, es la boca o la abertura, tienen un sistema digestivo que inicia con una boca, conocida como el citostoma, y termina para la eliminación de los desechos en el citopigio o citoprocto. Pueden presentar uno o dos núcleos, conocidos como el macro y el micronúcleo, y además como son de vida acuática, entonces estos van a tener una bacola contractil, la cual va a absorber toda el agua que ha penetrado libremente a través de las membranas que recubren a este protozoario. Ella absorbe todo ese líquido interno para evitar que este se destruya, absorbe toda el agua a manera de esponja, y luego se contrae sobre la pared de manera interna, haciendo que todo ese contenido de agua en exceso en el interior del organismo sea eliminado nuevamente hacia el exterior. Este es uno o una forma, un tipo de parásito o de protozoario mejor que encontramos, pero vamos a mirar que hay diversidad. Entonces este es uno de los reinos en los que más diversidad vamos a encontrar en cuanto a la morfología. Como les mencionaba, pues algunos van a ser heterotrofos, estos los aprozoicos y los solozoicos, y también vamos a encontrar organismos que presentan en su interior clorofila y van a desarrollar pues un tipo de producción de energía fotosintética. El hábitat los vamos a encontrar en ambientes húmedos, en suelo, en suelos húmedos, pueden vivir en agua dulce, en agua salada, en pequeños lagos, en grandes lagos, en océanos, en mares, y en otros organismos, que ya es lo que conocemos como el parasitismo, desarrollándose a nivel de la sangre o de diferentes tejidos o en fluidos o en tejidos corporales. La reproducción asexual la realizan por medio de bipartición o esporulación y la reproducción sexual la realizan por el intercambio de material genético. Y depende pues del tipo de microorganismo. Entonces vamos a ver que van a existir diferentes formas a lo largo del ciclo de vida, pues con unos nombres, cada una de esas estructuras diferente y en cada parásito pues va a ser básicamente diferente. La digestión la realizan de manera intracelular a diferencia de los hongos, los cuales pues realizaban una digestión extracelular, ellos los hongos producen enzimas hacia el exterior o secretan enzimas hacia el exterior sobre la sustancia orgánica y luego absorben los alimentos. Estos organismos protozoarios usuarios no ingieren todas las partículas que requieren, ya sean líquidas o sólidas y realizan una digestión intracelular. El tipo de relación con otros organismos puede ser de mutualismo en el cual pues hay beneficio para los dos organismos, comensalismo en el cual solo ellos obtienen beneficio, el parasitismo en el cual ellos obtienen el beneficio con detrimento del organismo que los está alojando y todos los para así todos los organismos que causan algún tipo de de parasitismo y y de daño a otros organismos. En cuanto al movimiento pues vamos a tener los cilios y los flagelos que van a ser como estructuras para permitir la movilidad del desplazamiento también van a permitir para en cierta forma la alimentación del este organismo porque ellos a través de estas estructuras es como se van a desplazar hacia los sitios donde van a encontrar su forma o su fuente de alimentación. Estos cilios o flagelos se conocen como hundilopodios son prolongaciones citoplasmáticas muy finas en el caso finas y cortas en el caso de los cilios los cuales rodean prácticamente de forma perítrica al parásito aquellos parásitos que los presentan los flagelos van a ser estructuras mucho más largas y gruesas con diferente tipo de movimiento puede ser un movimiento de reptación movimiento en remo movimiento helicoidal o en forma de látigo estos están compuestos por una composición proteica unas estructuras de nueve más dos conocidos como el axonema entonces si contamos nueve proteínas van a permitir que se observe la estructura alargada de los cilios y de los flagelos y en el centro vamos a tener dos estructuras proteínicas también que van a ser las que les permitan completar la constitución estructural de estos flagelos estos se originan en un cuerpo basal en el cual se origina en la membrana de estos protozoarios al igual que en las bacterias se originan en las membranas y es el sitio donde se genera la producción de ATP que es la que le va a permitir la movilidad la otra forma de movilidad pues van a ser los pseudópodos estos pseudópodos van a ser originados a partir del citoplasma que se encuentra en la periferia de estos protozoarios porque vamos a tener una parte de endoplasma que es el que va a estar más cercano hacia el sector o el sitio donde está ubicado el núcleo esa no es la que va a producir la la emisión de pseudópodos sino la parte más externa así el exoplasma estos estas estas prolongaciones pues vienen de de una palabra de una palabra de latín pseudo que significa falso y podos que significa pie entonces van a ser falsos pies por ejemplo aquí tenemos que se movilizan o se desplazan por este tipo de emisión citoplasmática las amebas como la entamoeba histolítica permiten para que se desplazan o para que o cuando se producen estos falsos pies para que el organismo pues se acerque hacia los sitios o puntos de alimentación sirven para defensa porque le van a permitir alejarse de sustancias tóxicas o sustancias químicas nocivas para estos protozoarios entonces él le va a permitir o bien acercarse o bien alejarse de estos sitios cuando el organismo identifica la partícula orgánica de materia orgánica pues él se emite los pseudópodos se acerca y los engloba hasta permitir que estos ingresen al interior del del protozoario la reproducción asexual la realizan por medio de lo largo o puede realizarse longitudinal como en estos casos o puede realizarse de manera transversal como lo realizan las euglenas los tripanosomas y que ellos se parten de esta manera duplican su contenido interno su material genómico sus núcleos porque a veces pueden tener el macronúcleo micronúcleo y luego realizan la fisión binaria la fisión múltiple entonces es aquí cuando les menciono yo que van produciéndose diferentes etapas de maduración hasta la producción de un nuevo organismo que se van a producir a partir de la unión de dos gametos entonces tenemos las esporogonias los esporozoitos los oquistes los merogonias las gametogonias estas gametogonias pues es cuando se produce un gameto masculino y uno femenino y ya la formación del cigoto se realiza por la fusión de esos dos gametos por ejemplo esto lo vamos a mirar cuando abordemos la parte del paludismo entonces ahí vamos a mirar en qué organismo ya sea en el vector o en el ser humano se producen cada uno de estos estadios de la fisión o fisión múltiple entonces esto para el parcial a uno no lo vayan a aprender como tal esta diapositiva sino que ya la tenemos que repasar muy bien es con cada uno de los parásitos que miremos la clasificación entonces de acuerdo a la a la forma de desplazamiento de movilidad van a ser estos cuatro los rizópodos los ciliados los flagelados y los esporosos en cuanto a los rizópodos pues se caracterizan porque se desplazan por medio de falsos pies o de pseudópodos ejemplo en estos vamos nosotros a mirar la entamueva histolítica entamueva dispar que vamos a mirar que son morfológicamente idénticas no se pueden en ecoprológico diferenciarlas porque son idénticas la diferencia entre esta entamueva histolítica y la dispar pues radica en que la dispar no es patológica y la entamueva histolítica sí y para diferenciarlas pues se necesita realizar pruebas de biología molecular sí tenemos la entamueva coli la endolimax nana la iodamueva busli la ciclospora las isosporas los cryptosporidion y los blastocystis hominis en cuanto a ciliados tenemos aquellos que se que presentan cilios o flagelos los cilios más pequeños y numerosos que los flagelos y sirven para movilizar a la célula si en la desplazamiento aquí tenemos como ejemplo vamos a mirar más adelante uno por uno cada uno de estos las tricomonas los tripanosomas y las leismanias en los flagelados entonces estos están dotados de uno o más flagelos que permiten impulsar a la célula y movilizar por ejemplo la yarda yardia duodenalis las euglenas también pero a nivel patológico pues vamos nosotros a abordar la yardia duodenalis o yardia lamblia también se conoce y por último en los esporosos van a ser parásitos carentes de alguna estructura de movilidad pero que en su fase del ciclo vital presentan división múltiple entonces vamos a ver todas esas ciclos vitales y ahí si van a tener que en cada uno de los que nosotros miremos aprender cuáles son esos esos nombres para cada una de esas estructuras y entonces son conocidas como esporulación aquí vamos a hablar nosotros de los toxoplasmas y en los emosporidios vamos a hablar de los plasmidios o sea de los causantes de la malaria posteriormente vamos a mirar a los elmintos o sea aquellos protozoarios macroscópicos sí a los vermes entonces son parásitos pluricelulares que se observan a simple vista presentan una reproducción sexual por medio de huevos que son los que nosotros podemos observar y por eso se estudian aquí y están unidos en este grupo por huevos microscópicos que son la forma de infectante de estos organismos entonces van a ser los huevos o en la ingesta de larvas pero es mucho más fácil que alimentos agua estén contaminados con materia fecal que contengan huevos de estos parásitos y vamos a mirar únicamente aquellos parásitos que son nocivos para el ser humano vamos a mirar algunos que incluyen zoonosis y también existen parásitos de vida libre pero no los vamos a abordar definidamente a estos en las clases delmintos tenemos dos tipos los nematelmintos que son aquí rápidamente redondos y van a ser dioicos y segundo tenemos los platelmintos que son todos los gusanos planos que son hermafroditas o sea presentan un mismo parásito en un mismo gusano se presentan los dos sexos y por eso se conocen con el nombre de monoicos en estos platelmintos tenemos los céstodos que van a ser en forma de cinta como las tenias y vamos a tener los tremátodos que son en forma de hojas como miramos aquí y los miramos en el laboratorio en forma de hoja ¿sí? Bueno estos nematelmintos y los platelmintos pues son conocidos como gusanos vermes o gusanos simplemente son multicelulares se conocen como metasoarios pueden vivir de vida libre pero pueden ser parásitos también de vegetales animales y incluido el hombre en los cuales pues presentan una adaptación muy específica estos organismos parasitados pues van a ser parte de ese ciclo de vida de estos organismos y hay especificidad de razas y de organismos para poderlos desarrollarse dentro de ellos entonces la característica pues entonces vamos a tener en los nematelmintos que son cilíndricos los platelmintos planos o aplanados tenemos aquí los cestodos y los trematodos en las características o en la cavidad corporal vamos a tener que los nematelmintos si presentan una cavidad corporal los platelmintos no están formados por pequeños segmentos presentan sistema digestivo los nematelmintos si uno completo y los platelmintos van a presentar un sistema digestivo rudimentario en la reproducción los nematelmintos pues presentan los sexos separados o sea en gusanos tenemos gusanos machos y gusanos hembras y en los platelmintos vamos a tener que un mismo gusano si un mismo organismo va a presentar los dos sexos mecanismos de resistencia van a presentar los dos tipos de de gusanos tanto van a presentar como ganchos ventosas y una cutícula resistente el sistema secretor en los nematelmintos vamos a tener que presentan tubos colectores que permiten eliminar sustancias de desecho hacia el exterior y el sistema nervioso lo van a presentar rudimentario aquí podemos mirar en esta diapositiva como se presentan en la parte de la cabeza diferentes estructuras como chupas aquí también estos que miramos aquí estas ventosas o ganchos los cuales van a permitir que la cabeza se adhiera firmemente muy rígidamente al intestino o al sitio donde este se está desarrollando entonces es muy fácil que se fraccione el parásito pero la cabeza quede dentro del hospedero y aquí también miramos diferentes tipos de ventosas que son las que le permiten adherirse pero mire que además de ventosas pues presentan estos ganchos invertidos y cuando este tipo de parásitos por ejemplo las tenias se adhieren firmemente pueden perder toda la porción del cuerpo y con solo quedar esta parte de la cabeza ellos vuelven a regenerarse por lo tanto eliminar este tipo de gusanos pues es muy difícil puede ser que se pierda todo el resto del gusano pero que a partir de la cabeza estos sigan desarrollándose o vuelvan a desarrollarse y también tenemos estos organismos que permiten atravesar y perforar el tejido gastrointestinal o en tejido donde se encuentren en el colon en el duodeno y a partir de estas estructuras pues empiezan a absorber directamente la sangre causando algunas patologías como la anemia en los nematelmintos entonces vamos a encontrar diferentes estructuras así como lo pudimos observar ahí en el laboratorio algunos que son más pues bastante anchos otros con un diámetro pues bastante notorio y otros que pueden ser a manera de hilos ¿sí? mírenlos aquí estas filarias de ahí viene su nombre y hay otros que pueden ser muy 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 pequeñitos que parecieran hilos de algodón ¿sí? entonces esos van a ser los obsiuros todo este tipo de parásitos entonces como ya tuvimos la oportunidad de ver en el laboratorio pues son muy fáciles de confundir con artefactos ¿sí? fibras vegetales pero ya al observar verdaderamente o realmente un parásito pues esto es muy diferente a todo lo que nosotros a todos los artefactos que pudimos ver y residuos alimenticios que pudimos ver en el en el laboratorio a partir de la muestra de materia africana entonces en los nematermintos nosotros vamos a abordar los ascaridumbricoides los enterobius vermicularis las trichuris trichuria necator americanos y estrogiloides estercorales porque vamos a ver estos existen muchos más pero son los que encontramos con mayor prevalencia aquí en nuestra región y en los éstodos que son los que tienen forma de cinta son planos entonces vamos a encontrar y vamos a abordar las tenias la tenia solium la tenia saginata la himenolepis nana el dipilidium latum y el equinococcus granuloso entonces estos van a ser todos los parásitos que vamos a mirar en esta unidad iniciando en el orden en que se los he presentado entonces ¿qué son los ciclos de vida? entonces son los procesos a partir del momento en que el parásito ingresa en el hospedero se desarrolla en él causándole diferentes sintomatologías vamos a observar que también ellos ahí se van a reproducir o formar alguna forma de reproducción y van a permitir a partir de esto multiplicarse si ellos van a producir como vamos a ver en las tenias miles de huevos para que salen al exterior al ambiente y luego a partir de ese punto pues van a buscar que de tantos huevos que se produzcan por lo menos unos logren llegar a invadir otros organismos y continuar con su ciclo de vida entonces lo primero es la ingesta de los quistes o de las larvas ¿sí? en el estómago pues se rompen las paredes que van a ser las que los protejan de la acción del jugo gástrico hay invasión de la mucosa o puede ser que estos organismos pasen atraviesen las paredes del sitio donde se encuentran y pasen a invadir otros órganos luego se van a formar dentro del estómago puede ser trofosoitos metacíclicos como por ejemplo en el caso esto lo vamos a ver en las entamuevas en la entamueva estolítica básicamente vamos a ver que a partir de estos trofosoitos estos vuelven a enquistarse porque es la forma como van a salir y se van a mantener en el medio ambiente tienen que resistir también en el medio ambiente y de esta forma vuelven a infectar o a ingresar dentro de un organismo a partir de alimentos contaminados con materia fecal o a partir de agua contaminada entonces los focos o las fuentes de infección pues van a ser alimentos ya sea frutas vegetales o el agua misma o por por las manos y la piel vamos a ver que hay algunos parásitos que se encuentran en el agua y ingresan por la piel por el pie entonces penetran son tan pequeñitos tan delgaditos que logran ingresar atravesando la piel hasta llegar a las células donde ellos se van a desarrollar entonces esto es por ejemplo un ciclo de vida de la entamoeba histolítica y vamos a ver cómo se presentan diferentes formas miren quistes los cuales eclosionan hasta eclosionan o sea salen de la de la pared quística de quitina y hasta formar el trofosoito luego estos trofosoitos pues sí si ya están en la parte final pueden el tracto gastrodigestivo pues pueden salir al exterior en forma de trofosoitos o en forma de quistes pero estos quistes van a ser la forma miren acá van a ser la forma de infectante de este tipo de parásito así vamos a encontrar diferentes ciclos que es lo que vamos a mirar aquí este es uno en forma general para que ustedes pues tengan la noción desde este momento en esta introducción de cómo son estos organismos algunos parásitos dentro de su ciclo de vida pues vamos a tener que requieren vectores que pueden ser estos insectos o vamos a encontrar que pueden presentar uno o varios tipos de animales que son reservorios de ellos donde no se desarrolla la enfermedad simplemente ahí sufren una transformación o puede ser que existan varios tipos más de un vector o reservor entonces en los ciclos que se requieren insectos estos van a conocer como vectores si estos no se pueden llamar vectores estos son reservorios donde se desarrollan las formas inmaduras antes de ingresar al huésped definitivo por ejemplo en qué entidades en la malaria en la leishmaniosis y en hechagas entonces cuando estemos abordando esa parte del ciclo de vida vamos a hablar de cuáles son entonces hay que aprendernos el nombre de cuáles son esos insectos que son específicos si por ejemplo en la malaria el mosquito transmisor pues son los mosquitos anófeles y es muy importante conocer estos vectores porque esa es una forma o es la parte muy importante para detener para cortar ese ciclo de vida y evitar las parasitosis en los ciclos con reservorios animales pues vamos a ver los toxoplasmas cuál es el reservorio pues van a ser los gatos vamos a tener la toxocariasis el animal que también nos puede transmitir pueden ser los gatos o los perros la ciste circosis que es una la transmisión de los quistes de la tenia solium a partir de la el consumo de la mala preparación en el consumo de carne de cerdo y vamos a tener ciclos con más de un huésped intermediario como el difilobotrium latum y los equinococcus granulazum en los cuales pues van a tener estos dos tipos de reservorios son indispensables si falta alguno pues el ciclo de vida se detiene ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? yo si dime con respecto a los los cilios y los flagelos usted mencionaba que estaban compuestos por unos tubos estos eran microtúbulos son microtúbulos son microtúbulos sí en el caso de los sodopos son con el citoplasma ¿no? son movimiento citoplasmático ajá y ayuda el citoesqueleto y toda la parte del citoplasma más periférico ese es el que interviene ¿sí? ya perfecto y respecto a este ahorita que mencionas los vectores ¿necesariamente solo tienen que ser insectos? en los vectores sí pueden ser insectos pero si ya es un animal mamífero pues a ellos ya los conocemos entonces como reservorios no vamos a decir el vector de la toxoplasmosis no no van a ser vectores solo cuando estemos hablando de estos artropos ¿sí? ya muchas gracias ¿alguien más? bueno los mecanismos de transmisión entonces pueden ser vectoriales o sea por medio de vectores que es lo que acabamos de mirar puede ser por transfusiones sanguíneas puede realizarse por vía trasplacentaria por trasplante de órganos por el consumo la ingesta de carne de animales con preparación inadecuada ¿sí? no es que quiere decir que todos los que coman carne pues si está bien preparada no va a suceder nada si tiene que ser una carne preparada adecuadamente por contaminación fecal de que de alimentos o de la misma agua y por contaminación ambiental bueno aquí miramos en la imagen una sintomatología de una elefantiasis ¿sí? por una larva que obstruye los ganglios linfáticos y miren a lo que conlleva ¿sí? a una postración de la persona entonces los mecanismos de acción van a depender del tamaño del número y de la localización del parásito entonces del tamaño del parásito ¿sí? del número porque pueden haber infestaciones y formar nudos o toda la cantidad de parásitos que se encuentre va a causar un daño mecánico ¿sí? porque estos van a causar obstrucciones y la localización pues si se encuentran localizados en sistema digestivo pues va a ser menos grave menos grave que cuando están o han pasado a formar abscesos al hígado o se han ubicado en el cerebro como la neurocistecircosis o producen daños a nivel de corazón ¿sí? entonces depende de la localización la 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 gravedad de estas parasitosis los parásitos pueden causar daño mecánico por la obstrucción la ocupación del espacio la comprensión de la compresión de tejidos daños traumáticos porque causan lesiones en el sitio donde se están desarrollando por esas estructuras que les indicaba esos ganchos esas ventosas que permiten adherirse pero al adherirse pues van a causar una lesión a nivel de esos tejidos ¿sí? daño bioquímico por la secreción de sustancias tóxicas todas las sustancias que estos excretan en el medio daño inmunológico porque van a causar hipersensibilidad o reacciones a sustancias tóxicas o a la presencia ¿sí? de cuerpo extraño de estos parásitos y un daño expoliativo por el consumo de elementos propios del hospedero como por ejemplo el consumo de los glóbulos rojos y de esta forma pues la disminución en la del hierro en el en el organismo bueno entonces en los protozoos están vamos a ver las amibiasis y aquí vamos a ver todas las entamoevas y vamos a ver las yardiosis que son las yardias duodenales en los nemátodos pues vamos a mirar las ascaridiosis las tricocefalosis uncinariosis estrongilodiosis y oxuriosis y por cestodos y trematodos vamos a ver las teniosis y las y veamos creo que otras otras dos entidades si alcanzamos ¿sí? para no hacer tan larga esta unidad en parásitos sanguíneos vamos a mirar pero ya al final del semestre la malaria las tripanosomosis las desmaniosis y las toxoplasmosis y en parásitos tisulares las filariosis esquimatomos esquitosomosis las fasciolosis y las cirtecircosis ¿sí? o neurocistecircosis bueno como les digo estas últimas vamos nosotros a mirarlas al final del semestre porque pues ya hacen parte del seminario que ustedes van a realizar espero que en 15 días yo les pueda entregar los temas para que ustedes pues si de pronto tienen algún tiempito vayan preparando esa esa presentación en cuanto a la control y prevención de las parasitosis pues tenemos el uso de sanitarios y letrinas lavado de manos ya saben en todo momento higiene personal uso del calzado potabilización del agua educación para las personas para el conocimiento de los parásitos y sobre todo hay ciertos parásitos que se se desarrollan mejor en ciertas regiones el saneamiento ambiental programas de desparasitación adecuada cocción de los alimentos control en mataderos y control en expendios de carnes y el control de los vectores para este tipo de organismos que utilizan los vectores en su ciclo vital bueno ¿tienen preguntas? no profe no creo para todo claro bueno esta es como la la introducción hacia esta parte profe si dime el medio de transmisión o bueno de contagio puede ser de diferentes maneras o sea yo tengo entendido la toxoplasmosis o sea como que la contrae la madre pero el que está afectado es el como el bebé algo así entonces ahí habría una transmisión o sea doble o el o el la que se infecta es la mamá a partir de las heces fecales del gato por lo general si estamos hablando de ese animal intermediario porque es donde tiene que estarse desarrollando el parásito si el toxoplasma luego este pasa a la madre y la madre que está infectada y si está en embarazo por vía trasplacentaria el parásito si llega hasta el bebé y si en el bebé dependiendo del trimestre en el que se encuentre en desarrollo pues va a causar diferentes sintomatologías o diferentes daños en general pero pues la infección vino a partir del gato y ya la mamá se lo pasó al hijo fue por vía trasplacentaria gracias pero es pues la infección inicial vino a partir del gato bueno otra pregunta entonces vamos a iniciar es por favor me confirman de estar mirando mi pantalla sí doctora bueno vamos a mirar a iniciar con las amebiasis entonces el agente etiológico es la entamueva histolítica la localización de este parásito es el colon invade la mucosa intestinal y extraintestinal entonces la morfología de este parásito vamos a observar que en materia fecal lo podemos observar de dos formas lo podemos observar en forma de quiste sí como lo miramos aquí esta es una microfotografía entonces miramos el quiste que puede llegar a tener dependiendo de su estadio de maduración de uno a cuatro núcleos sí puede llegar a tener hasta cuatro núcleos y esa va a ser la diferencia con la entamueva coli entamueva coli por favor sí entonces esa entamueva coli puede llegar a tener de uno a ocho núcleos por lo general en materia fecal siempre miramos ya más de cuatro núcleos entonces eso es lo que a nosotros nos permite identificar diferenciar la mejor de una entamueva histolítica que es muy patológica con una entamueva coli que no lo es también también cuando este quiste en el en colon o en el tracto gastrointestinal pierde si se desenquista pierde la pared de quitina ojo que es una pared de quitina para el parcial entonces cuando se desenquista va a formar lo que se conoce o lo que nosotros observamos como los trofosoítos aquí se esquematiza en esta forma de pera si una forma alargada pero puede llegar a tener cualquier forma porque recordemos que la forma del movimiento es cual como se mueve o se desplazan estas entamuevas por pseudópodos por pseudópodos entonces si estamos mirando que es una ameba si es una ameba que se está que está dirigiéndose hacia una materia orgánica o hacia el sitio donde está su alimento pues ella va a cambiar la forma entonces no siempre pues la vamos a ver así de esta forma alargada esta es un solo una forma de esquematizar ¿sí? Entonces diferencia entre este trofosoíto pues que este iba a tener cualquier forma ¿sí? y que no presenta pared la vamos a observar también en movimiento muchas veces ¿sí? y el quiste lo vamos a observar por lo general de una sola forma va a ser siempre redondeado así esférico como lo miramos aquí vamos a mirar también su pared muy definida con el lugol de coprológico la vamos a mirar muy bien definida y también vamos a poder observar los núcleos y el cariosoma o el núcleo entonces mírenlo aquí aquí está teñida con azul de metileno no se puede el azul de metileno no tiñe muy bien la pared por eso utilizamos siempre el lugol de coprológico porque ese sí nos va a teñir muy definida muy gruesa se observa la pared de quitín y observamos el núcleo con su membrana nuclear y el núcleo luego el cariosoma entonces los quistes son muy definidos en cuanto a su forma y pueden llegar hasta de acuerdo a su maduración hasta cuatro núcleos únicamente esos son entonces entamuevas histolíticas pero si ya miramos cinco núcleos seis núcleos inmediatamente vamos a saber que se trata de una entamueva coli bueno entonces en el quiste vamos a encontrar el cariosoma compacto y pequeño es este pequeñito de acá arriba en los trofosoítos pues vamos a encontrar diversidad de formas la forma vegetativa aproximadamente de 20 a 40 micrómetros de longitud y el desplazamiento que lo van a realizar por la formación de pseudópodos estas amebas pues son parásitos que solo infectan al ser humano causan la entidad que se conoce como la amibiasis es un problema de salud pública a nivel mundial sobre todo en países en vía de desarrollo y en sitios sobre todo dentro de estos países donde hay malas condiciones de higiene es una enfermedad que genera problemas gastrointestinales y en algunos casos va a producir afecciones extraintestinales como por ejemplo el absceso hepático mediano el cual puede causar si no se identifica a tiempo pues puede causar la muerte al paciente también existen amebas de vida libre como las acantamuebas y la negleria pero estas no van a ser patológicas para el ser humano porque el jugo gástrico en caso de que se llegaran a ingerir en el agua pues van a ser destruidas por el jugo gástrico en cambio estas entamuebas distolíticas estas si pueden desarrollar y causar patologías graves la amebiasis es una enfermedad parasitaria que el parásito se establece en el intestino ahí puede pasar como un comensal inofensivo por eso vamos a tener algunos pacientes portadores de entamuebas con una sintomatología muy leve y ojo que cuando encontremos el reporte en laboratorio con entamuebas distolíticas pero el paciente no presenta ninguna sintomatología entonces ahí debemos pensar en la entamueba dispar porque presenta la misma morfología no se lo puede diferenciar en la materia fecal porque son igualitas pero pues ya está el concepto de ustedes como médicos valorar evaluar si es un paciente que no presenta ninguna sintomatología y le están reportando entamueba histolítica pues entonces ustedes inmediatamente deben pensar en la entamueba dispar estas dos formas de trofosoito y de quiste que vamos a encontrar pues vamos a encontrarlas en materia fecal pero solo si le reportan quistes de entamueba histolítica es cuando usted debe pensar en la patología siempre y cuando ya les advertí siempre y cuando el paciente presente una sintomatología leve o una sintomatología pues aguda bueno que más les cuento de esto entonces vamos al ciclo de vida la infección es orofecal se inicia cuando el ser humano ingiere el agua o alimentos contaminados con materia fecal que contenga quistes de la entamueba histolítica entonces si en el parcial les pregunto cuál es la forma efectiva de la entamueba histolítica la forma efectiva así la persona está ingiriendo trofosoitos no se va a desarrollar porque no no se desarrolla la infección si solo hubiese una ingesta de trofosoitos porque se destruyen en el ácido muy bien se destruyen en el ácido si ingresan solo trofosoitos el jugo gástrico los destruye pero los quistes por su pared estos si van a resistir esa ese jugo gástrico si bueno me disculpan estoy un poquito agripada al llegar al estómago entonces esos quistes se reblandecen su pared de quitina debido al al alto contenido de ácido en este en este sitio en el intestino delgado entonces ocurre el desenquistamiento y la división de este microorganismo si vamos a encontrar aquí un quiste tetranucleado o sea con cuatro núcleos y estos van a dar lugar a ocho trofosoitos estos maduran se dividen y en lugar de dar lugar a cuatro trofosoitos van a dar lugar a ocho trofosoitos en el intestino grueso esos trofosoitos proliferan se alimentan causan pues toda la sintomatología a nivel de esta de esta de esta cavidad y algunos se vuelven no se sabe por qué motivo algunos se vuelven a inquistar y finalmente salen con la materia fecal entonces estos quistes ya que en materia fecal van a quedar listos para reiniciar nuevamente el ciclo biológico entonces es un ciclo este es uno de los ciclos más sencillos las afecciones que vamos a encontrar pues van a ser a nivel de del colon sobre todo del colon ascendente y vamos a ver que estos en colon ascendente pueden causar la perforación unos unas lesiones en forma de de camisa de botón de camisa y a partir de esas lesiones traspasar esta esta estructura esta pared y desplazarse hacia otros órganos como por ejemplo el hígado a pulmón o pueden llegar también a desarrollarse en el cerebro en los cuales pues va a ser mucho más difícil identificarlos no los podríamos identificar ya en materia fecal y pueden llegar a causar la muerte del paciente si dime si si me escuchan si me escuchan ¿sabe usted de pronto la razón por la que si si la razón por la cual que cuando se pide un coprológico de y se y se sospecha que hay trofosoitos se tiene que analizar solo en 24 horas ¿y la muestra? si nos dijeron nos dijeron eso que si en caso de sospecha de trofosoitos había que había que analizar la muestra en menos de 24 horas bueno todas las muestras de materia fecal y les dije a los de mi grupo se deben analizar en menos de una hora ¿sí? en menos de una hora de recogida la muestra porque pues bueno puede ser que esté sospechando de trofosoitos de esta entidad por la sintomatología que ustedes ya les reporta el paciente pero existen otros tipos de parásitos que en más de una hora de tener la materia fecal sin procesar se van a desintegrar ¿sí? y entonces va a ser muy difícil mirar los trofosoitos entonces para evitar todo esto y garantizar un buen resultado en laboratorio clínico es por norma que no pase de más de una hora de recogida la muestra entonces aún así pues hay personas que viven muy lejos y tienen que recoger la muestra pacientes de municipio que tienen que recoger la muestra a las cuatro de la mañana y llegar a las seis de la mañana entregar la muestra o siete dependiendo de la hora que abran el laboratorio y a las ocho de la mañana ya están realizados los montajes para que el personal entonces ahí pues es un es un periodo bastante largo en el cual se existen trofosoitos por ejemplo estos trofosoitos de entamoeba histolítica de coli los trofosoitos también de la yardia intestinalis sí esos se destruyen y o muere el parásito y así los estemos mirando en solución salina que es cuando nosotros necesitamos verlos moviéndose es para nosotros mucho más fácil observarlos en medio de tanta residuo alimenticio como ustedes vieron si es mucho residuo alimenticio para nosotros es mucho más fácil mirar un parásito moviéndose entonces si uno ya lo mira moviéndose pues entonces es mucho mucho más idóneo ese resultado sí porque lo miramos pero si ya pasa más de una hora dos horas y 24 horas no es en 24 horas ya está desintegrado el trofosoito en realidad se desintegran y reportaríamos un falso negativo entonces lo ideal en menos de una hora se realiza la observación de esta es el primer examen que se observa en el laboratorio es el primer examen sí por el riesgo que se tiene a perderse de los trofosoitos ¿si les queda claro? sí profe si 24 horas a mí me parecería no ya una muestra que no es como decir recoja la muestra hoy y lleve la mañana imagínense no 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 le recibirían esa muestra pues en un buen laboratorio ¿no? bueno entonces aquí miramos el resumen la entamoeba estolítica el quiste resiste ¿sí? resiste al jugo gástrico ahí se debilita la pared de quitina luego este pasa a intestino delgado de intestino delgado ahí se se desenquista ya completamente observándose ya en colon o en materia fecal pues ya vamos a encontrar que a nivel del colon encontramos los trofosoítos y quistes metacíclicos y estos van a dar origen a porfición binaria vamos a tener ocho trofosoítos más algunos de estos pues en el colon ya en la parte de la luz intestinal sobre las glándulas de Lieberkuhn van a dar origen a que algunos de ellos y no se conoce exactamente la razón porque sólo algunos se vuelven a enquistar no todos se enquistan entonces en materia fecal vamos a encontrar trofosoítos y aquellos que se enquistaron entonces estos van a salir al exterior en la materia fecal a ambiente y también vamos a ver que algunos de estos invaden y llegan a la submucosa causando destrucción y formación de úlceras en botón de camisa que es lo que les mencionaba y es lo que observamos aquí a partir de estas puede producirse pequeñas perforaciones a través de las cuales estos parásitos salen de este sitio pues de digamos como de normal invasión y desplazarse hacia otros órganos donde la la afección sería mucho más grave entonces pacientes con por ejemplo absenso esos hepáticos empiezan a tener agrandamiento algunos de ellos del hígado de patomegalia y algunos pues van a empezar a tener sudoración profusa es como una infección si le van a ver ustedes la sintomatología como de una infección pero para observar que el parásito se encuentra formando un absceso allá en hígado en pulmón en cerebro pues vamos a tener sintomatología propia de una infección neurológica en pulmón vamos a tener espectoración de sangre vamos a tener toda una sintomatología relacionada con una infección a nivel de pulmón y eso ese tipo de sintomatología tan diversa pues nos va a generar o les va a generar a ustedes médicos pues la dificultad de especificar si de pensar es una es una infección por parásitos ¿cierto? ¿qué sería lo primero que ustedes pensarían en una sintomatología pulmonar? ¿en qué entidad? pues dependiendo de los síntomas podría ser pues como una infección bacteriana claro pensaríamos inicialmente en una infección bacteriana y a nivel cerebral más que todo por mecanismos fisiológicos ¿no? como por bacterias por otras cosas sí lo último que se suele pensar es en que sean parásitos entonces hasta que se llega a identificar que es una afección por una entamoeba histolítica es que es muy raro pues que no encuentre en cerebro en líquido cefalorraquídeo tampoco podemos nosotros identificarlo ahí vamos a encontrar que no encontramos ni bacterias no encontramos nada ¿sí? entonces vamos a encontrar proteínas altas vamos a encontrar otra sintomatología que es lo que ustedes van a ver en laboratorio clínico o que ya lo miraron que les va a indicar ¿sí? que es una afección por parásitos entonces el tratamiento puede llegar a ser muy sencillo pero hasta que ustedes instalan el diagnóstico el paciente se puede morir ¿sí? lo mismo en hígado pues pueden pensar que es ya empieza el paciente con ictericia sudoración por la infección dolor lumbar bueno etcétera pero recogen materia fecal si encuentran quistes dentamoeva o ahí si se encuentran hasta trofosoitos pues tienen que pensar que es muy probable que ese paciente tenga un absceso hepático por histolítica ¿sí? solo de esa manera es como pero muchas veces recuerden que hasta en tres muestras de materia fecal no se observa ningún parásito ¿sí? y además si llevaron la muestra después de cinco horas pues menos los van a observar entonces es el riesgo ¿qué se hace ahí? entonces ahí lo que se hace es tomar ecografías ¿sí? de vías biliares en el caso de hígado y mirar la formación del absceso posteriormente a eso lo que se hace es tomar una biopsia y en la biopsia es cuando se pueden observar ya los parásitos ¿sí? las entamuevas pero puede transcurrir mucho tiempo desde el momento en que llega el paciente con estos problemas de estas parasitosis extraintestinales por eso son son casi pues decía en algún libro que el 50% fatales entonces y el 50% pues es muy muy alto bueno ¿qué es lo que sucede con la formación de estas úlceras o por qué se forman? entonces los trofosoitos se movilizan entre las células sin destruirlas gracias a la producción de enzimas colagenazas los colonocitos o sea las células del colon son inducidos a una autolisis ¿sí? pasando o permitiendo que pasen en los parásitos de la mucosa a la submucosa ¿sí? estos parásitos también producen ialuronidasa y gelatinasa las cuales van a hacer que la extensión sea grande de forma longitudinal y haciendo también que esta lesión tanto se haga se ensanche a lo a lo ancho ¿sí? sea grande a lo ancho y también en profundidad entonces eso es lo que se conoce como las úlceras en botón de camisa va a haber una baja respuesta inflamatoria debido a la destrucción de los neutrófilos y al bloqueo de la respuesta quimiotáctica se va a producir posteriormente la necrosis en la base de esas úlceras lo cual va a llevar al crecimiento a la invasión del colon de más tejido y a la perforación intestinal que es bastante grave en cuanto a la virulencia del parásito entonces vamos a tener que ellos producen enzimas proteasas encargadas de degradar proteínas los amiboporos que son péptidos que hacen los orificios en las membranas de las células y el otro factor de virulencia son las adhesinas que presentan que presenta el hospedero o que produce para evitar el desarrollo de estos microorganismos pues va a ser un pH bajo del jugo gástrico la producción de polimorfos nucleares el bloqueo o la destrucción de la lectina gracias a las hidrolasas pancreáticas y bacterianas y muy importante la producción de inmunoglobulina contra esa lectina que es la que va a causar básicamente las úlceras en cuanto a epidemiología el 77% van a ser asintomáticos pero ese 77% asintomáticos en el caso de que el coprológico reporte quistes de entamueva histolítica ustedes podrían pensar que se trata de que quien me dice un portador si portador pero de que parásito dispar creo que se llama si miren acá abajo está entamueva dispar entonces puede ser un 77% asintomáticos pero hay que tener cuidado que laboratorio no puede diferenciar el laboratorista no puede diferenciar en la morfología de una entamueva dispar de una entamueva histolítica entonces ahí está ese 77% de asintomáticos 17% de asintomáticos aquellos que verdaderamente en el coprológico o que coincide el reporte del coprológico con la observación de quistes dentamueva histolítica y la sintomatología que presente el paciente que puede ser aguda o puede ser una sintomatología crónica y un 6% van a presentar una forma aguda de esta sintomatología vamos a tener en cuanto a las manifestaciones clínicas y esto ya lo van a profundizar con la doctora Patricia las amebiasis asintomáticas entonces forma no invasiva el reporte coprológica únicamente de quistes como fuente de diseminación pero esos quistes ojo que pueden ser dentamueva dispar la cual no es patógena porque no es invasiva y la forma de amebiasis intestinal invasiva con invasión de la pared del colon por trofosoítos vamos a tener una forma crónica o aguda de la de los síntomas y vamos a encontrar que si reportan en ecoprológico quistes dentamueva histolítica pues entonces vamos a correlacionarla con la sintomatología entonces ese diagnóstico de la amebiasis se realiza principalmente por el análisis microscópico de la materia fecal o también por biopsias de tejidos para determinar la presencia de trofosoítos ahí sí de trofosoítos o quistes en órganos donde probablemente haya llegado a desarrollarse este parásito en cuanto a la entamueva histolítica y la despar pues son morfológicamente indistinguibles la presencia de trofosoítos y quistes en exámenes de materia fecal pueden identificar el parásito sí lo pueden identificar pero sólo para diferenciarlo entonces se debería realizar técnicas de biología molecular o inmunológicas para determinar si es entamueva dispar o entamueva histolítica y dependiendo de eso pues ya establecer el tratamiento o no bueno el el cuadro clínico pues es un síndrome diarreico con disentería en la cual la disentería se caracteriza por la presencia de moco y sangre en la materia fecal entonces ahí es cuando nosotros miramos mucho la importancia de la descripción macroscópica de esa materia fecal sí ya cuando se observe y ojo para el parcial la disentería estar asociada a la observación de moco y sangre en la materia fecal entonces esa diarrea pues va a venir acompañada con con dolor tipo cólico puede tener una producción baja de materia fecal sí en la en la disentería a mediana vamos a encontrar que se caracteriza por un mayor número de evacuaciones y ahí sí la vamos a encontrar con moco y sangre y además la intensificación en los cólicos esta amebiasis crónica o colitis amebiana no disenterica entonces vamos a encontrar unos síntomas de colitis de evolución prolongada varios días por eso es crónica sí va a ser posterior a unas fases agudas de la infección vamos a encontrar cambios en el ritmo de defecación soltura o estreñimiento sí alternando días o periodos con soltura con diarrea y otros periodos con mucha dificultad para defecar rara vez vamos a encontrar moco en esta en esta mediasis crónica vamos a tener pujo tenesmo leve y esporádicos y pujo o sea que es una necesidad de defecar pero que no se puede sí el retorcijón solo cuando se está defecando y después de las comidas el paciente pues les va a informar sobre llenura sí y distensión abdominal náuseas y flatulencias aquí observamos en esta imagen cómo se encuentra lesionada sí la proformación de úlceras de este colo bueno y en ecoprológico al realizar una muestra de un paciente en este estado crónico pues vamos a encontrar los quistes y si la muestra es diarreica pues vamos a encontrar trofosoítos y quistes entonces aquí para que miren para que observen cómo se mira demarcada la pared de quitina sí de esta entamueva histolítica observamos el núcleo y el cariozoma entonces esta es una observación en Lugol miramos mucho más marcada la pared por eso se utiliza siempre en los montajes de ecoprológico solución salina al 0.85% y el Lugol de ecoprológico este Lugol de ecoprológico es más diluido que el Lugol que se utiliza para la tensión de grama en la amebiasis aguda o colitis amebiana disentérica entonces ya habla de disentería entonces ahí si ya piensan en una materia fecal mucoide que indica la inflamación del tejido y sangre entonces ya sabemos que hay producción o hay presencia de úlceras entonces van a encontrar en una amebiasis aguda gran número de evacuaciones abundantes y blandas al principio y luego van a ser de menor volumen y la presencia de moco y sangre entonces si se les pregunta por qué en la en la amebiasis amebiana disentérica hay presencia de mocos por la inflamación y también vamos a encontrar presencia de leucocitos por favor por allá cierran el micrófono el paciente pues va a presentar bastante esfuerzo o pujo para la defecación así sean líquidas es por la la sensación de inflamación y de sobre todo si la inflamación del 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 intestino del colon al final al final de las defecaciones va a observarse la producción de moco y sangre muchas veces ya la persona ya no tiene que defecar entonces ella solo elimina el moco y la sangre y eso se conoce como el esputo rectal y eso es lo que llevan en una cajita de coprológico moco con sangre ya no se observan residuos alimenticios solo se observan los quistes o los trofosoítos y ya se se informa es la el los leucocitos sí porque hay abundante cantidad de leucocitos por la misma inflamación y los hematíes que se producen por esta este desangramiento de las úlceas en el ano pues va a haber sensación de quemazón y de desgarramiento tenesmo que es un espasmo doloroso en el recto por la necesidad de evacuar o sea la persona parece que estuviese lleno y que quiere defecar pero ya no tiene nada que defecar entonces es por la misma inflamación ese es el tenesmo y el número de evacuaciones varía de seis o más al día pero pues la cantidad ya es muy baja no puede presentar fiebre o en algunos casos de pronto lo llega a presentar pero muy leve en el coprológico vamos a encontrar trofosoítos llenos de sangre escasos o ausentes leucocitos vamos a encontrar desnutrición y el prolapso reptal o sea que se sale la porción del del ano sin tratamiento puede evolucionar a un estado grave y presentarse complicaciones y por último la tercera forma es la colitis amebiana fulminante como su nombre lo dice es una amebias hiperaguda gangrenosa porque ya se han formado la necrosis allá en esas úlceras en botón de camisa una sintomatología con dolor abdominal tenesmo vómito diarrea anorexia pérdida de peso pero muy intensa sobreviene infección bacteriana a estas y el paciente puede entrar en shock y presentar perforaciones y morir entonces complicaciones de estas de la amebiasis en general pues puede ser que se produzca una una amebiasis con perforación muy grave sí porque puede ya llegar a dar lugar a infecciones a nivel de otros órganos vamos a tener los amebomas y las apendicitis amebianas entonces estas pues sintomatologías son son muy relacionadas con el tipo cólico sí tener muy en cuenta que es una disentería amebiana ojo que son evacuaciones con moco y sangre además de los cólicos y estas formas pues pueden evolucionar a colitis ulcerosas a megacolon tóxico también cuando se perfora pues pueden llevar a una peritonitis a una sepsis sí a una infección sistémica y también pueden producir colitis ulcerosas los amebomas se caracterizan por masas pseudotumorales que pueden producir obstrucción parcial del colon por otra parte la manifestación intestinal más frecuente de estas amebiasis son los abscesos hepáticos amebianos que ya les mencioné anteriormente que pueden estar asociados a una hepatomegalia o sea al agrandamiento del hígado y destrucción de hasta el 90% del tejido hepático pues el sitio donde se están desarrollando estos parásitos entonces ese tejido es el que ellos están degradando las complicaciones más graves del acceso hepático pues son la ruptura del hígado la diseminación del parásito a otros tejidos adyacentes como la piel los pulmones el corazón y hasta el cerebro el daño debido a la interacción del parásito hospedero puede ser producido por el parásito por el hospedero o por los dos porque el mismo hospedero pues desarrolla sustancias para destruir el tejido donde se encuentra este parásito ¿sí? entonces aquí miramos cómo hay destrucción mire destrucción completa o masiva del hígado aquí podemos mirar la necrosis de una colitis fulminante ¿sí? con necrosis que era lo que les hablaba y aquí miramos es un trofosoito de un de una entamoeba histolítica y aquí en esta imagen más pequeñita pues miramos un quiste con cuatro núcleos bueno entonces dejemos aquí un momentico para que descanse luego reiniciamos con el llamado a lista si tienen 20 minuticos para para que vayan a desayunar ¿listo? hasta luego bueno gracias doctora para el celular de quitina que estaba mencionando usted este es un carbohidrato ¿verdad? sí y o sea la configuración estructural química ¿cómo es esa configuración para que o sea incluso el ácido no pueda disolverla? bueno esas sí se las tengo para la próxima ¿listo? es una pared muy semejante a la de los hongos ¿no? pero estructuralmente voy a mirar si es la misma configuración con glucosa y ácido murámico voy a mirarla debe ser la misma pero pero mejor confirmo ¿listo? ah vale pero si es la es la misma de los hongos ¿no? de la voy a mirar si es la misma estructura o tiene alguna configuración con alguna variación mejor para para que quedemos seguros ¿listo? entonces pero si es una pared muy muy resistente semejante a la de los hongos por eso reporta pues que es muy resistente a los ácidos por eso los hongos recuerden que se desarrollan mejor en pHs ácidos pienso que de pronto sí porque no dice ninguna configuración alterna pero mejor si miro a ver cómo está químicamente conformada para saber si es exactamente como dicen a la de los hongos ¿listo? para pero pero si es miren que la función si es igual porque si es tolerante a los ácidos ¿no? bueno otra pregunta bueno a ver qué tan atentos han estado a lo que les he explicado hasta el momento ¿cómo se caracteriza una parasitismo por entamoeba histolítica que origine una una afección disentérica ¿qué característica vamos a observar principalmente en materia fecal o en la eliminación de la materia fecal? porque muchas veces si el paciente le reporta esa característica dependiendo donde estén realizando el rural si no hay mucha afluencia o cercanidad a un laboratorio clínico ya con ese dato ustedes envían tratamiento creo que creo que era moco y sangre moco y sangre sí moco y sangre muchas veces a veces tienen que ir a hacer como especie de visitas domiciliar cuando hagan el rural en sectores muy alejados y los pacientes les comentan ya esa sintomatología no es necesario sí que algunos médicos ya son tan clínicos después de su de su internado que ya con ese dato saben que es mejor el tratamiento o si remitirlo a la cabecera municipal para realizar coprológico para identificar entonces para el diagnóstico vamos a tener dos exámenes muy importantes que va a ser el coprológico y otro que es mucho más completo no sé si les hablaría a los otros grupos el doctor Mario es el coproscópico el coproscópico incluye un coprológico pero adicional a este va a tener la medición del pH de la materia fecal porque por lo general el coproscópico lo envían cuando el paciente le reporta que tiene ya diarrea no que es una materia fecal blanda no sino que ya es diarrea o si les dice el paciente que es una materia fecal dura entonces menos van a mandar un coproscópico si solo coproscópico cuando ya sean de posiciones diarreicas y si más si le reporta que está con moco y sangre entonces hay examen coproscópico entonces que incluye el coproscópico incluye el coprológico que a su vez que exámenes incluye el coprológico quien me recuerda el coprológico coprológico el que hicimos en el laboratorio que tanto incluía ese es físico creo que tiene también este macroscópico es macroscópico y microscópico si el macroscópico bueno pues lo pueden llamar también como físico porque es donde vamos a observar que parámetros aspecto color aspecto color la forma también color ojo el olor es importante y la consistencia y el microscópico que incluye la observación en qué soluciones con Lugol y solución salina con Lugol y solución salina bueno esto es muy completo ya con ese si hay una un parasitismo o una diarrea ellos ahí con un coprológico ustedes lo pueden obtener un gran gran aporte de laboratorio pero si necesitan conocer por ejemplo si ya es una enfermedad diarreica una materia una deposición diarreica entonces ahí soliciten mejor un coproscópico entonces que incluye el coproscópico ph que se le toma a la materia fecal azúcares reductores se hace la tensión de RAI para mirar la reacción leucocitaria que porcentaje de neutrófilos linfocitos ceosinófilos y para de acuerdo a eso ustedes establecen diagnóstico también si tienen más elevados neutrófilos bacterianas si tienen más elevados linfocitos viral si tienen más elevados ceosinófilos parásitos entonces es muy importante esta tensión en materia fecal entonces ph sangre oculta azúcares reductores y la tensión ¿listo? entonces es más costoso porque mire que ya incluye la utilización de dos reactivos químicos que son las pastillas para determinar la presencia de sangre oculta en materia fecal y el de azúcares reductores entonces y la tensión de ray entonces es muy importante que en caso de que sea solo si la materia fecal es diarreica o líquida que ya les dicen no son de posiciones líquidas o son de posiciones mucoides entonces solicitar este examen bueno y si están sospechando pues ya de alguna parasitismo extra intestinal pues dependiendo del órgano que se vea afectado de acuerdo a eso pues va a ser la la sintomatología si va a ser pues muy específica de cada órgano y pensar si pensar cuando tengan algún proceso infeccioso pensar en los parásitos si es algo de hígado entonces es importante preguntar al paciente cuál ha sido su sitio de vivienda hay personas que viven en la ciudad pero trabajan en municipios entonces donde el parasitismo por la impotabilidad del agua pues es alto entonces preguntarle anteriormente ha sufrido de parásitos solo mire solo con preguntar eso usted puede llegar a que le digan si yo he sufrido de de amebiasis entonces puede ser que con ese pequeño dato usted ya sin necesidad de hacerle mandar a hacer el coprológico porque de pronto en ese momento ya no tenga parásitos en materia fecal porque los parásitos probablemente hayan migrado y se estén desarrollando en hígado o en pulmón o en cerebro pues puede ser no los van a encontrar en materia fecal entonces enfocarse hacia esa parte y no cerrarse solo a lo más común a lo más común que son bacterias o virosis en bacterias y pulmón no piensen solo en tuberculosis o en infecciones con estas bacterias gran positivas ¿no? bueno ¿qué les puedo preguntar más? a ver entonces en cuanto a la al diagnóstico ya el establecimiento del diagnóstico de la de la amebiasis por entamoeba histolítica si el paciente no presenta síntomas pero tiene un reporte de quistes dos cruces de entamoeba ¿ustedes qué pensarían? ¿enviarían tratamiento? ¿puede ser entamoeba dispar? dispar no es la otra entamoeba es que tienen que aprenderse el nombre puede ser entamoeba dispar algunos laboratorios ojo algunos laboratorios ya reportan se observan quistes compatibles con entamoeba histolítica entamoeba dispar ¿sí? entonces ¿por qué? porque el laboratorio no lo puede diferenciar entonces ¿qué se requeriría o qué exámenes se deberían realizar para diferenciar entamoeba histolítica de dispar ¿quién me dice? ¿de biología molecular? biología molecular o biopsia es cierto pero biología molecular para diferenciarlas porque morfológicamente son idénticas bueno entonces vamos a continuar ¿sí? pero no mencionaba pronto al principio que la que la entamoeba histolítica tenía como que más núcleos en ah no no esa es la con la entamoeba entamoeba coli ¿sí? la entamoeba coli ahorita la vamos a ver esa es la que puede llegar a tener hasta ocho núcleos pero entre la entamoeba histolítica y la dispar son igualitas de uno a cuatro núcleos ¿sí? entamoeba histolítica y dispar de una a cuatro núcleos y dependiendo del estadio de maduración del quiste pero no más pero si ya miran ocho núcleos como lo vamos a ver a continuación pues entonces ya totalmente establece laboratorio el reporte con entamoeba coli ¿sí? bueno entonces en la amebiasis extraintestinal perdón ¿pueden observar mi mi pantalla? sí profe sí bueno entonces en cuanto a las amebiasis extraintestinales ya para resumir pues tenemos dos abscesos cerebrales el 1% ¿sí? pues es bajo pero mire que es es significativo se realiza por diseminación hematógena y muchas veces se diagnostica posmorte ¿por qué? porque en líquido cefalorraquidio es muy difícil establecer que sea que se estén presentando abscesos amebianos amebiasis pleuropulmonar ¿sí? 10% puede llegar este parásito a emigrar hacia este hacia el pulmón o su recubrimiento consecuencia ruptura del absceso hepático y mire la sintomatología tos espectoración de material purulento disnea fiebre lo primero que se piensa es una tuberculosis en cualquier otra afección bacteriana ¿sí? pero no en el parásito y por último amebiasis cutánea y de mucosas con úlceras perianales fondo húmedo necrótico granuloso y olor fetio entonces biopsias para esto ¿no? vamos a pasar a otro agente etiológico muy importante en nuestra región y en el continente que es la yardiasis es causada el agente etiológico por la yardia intestinalis también conocida como yardia lamblia o yardia duodenale ¿sí? pero el término más apropiado es yardia intestinalis se presenta también este este parásito en forma de quiste que es la forma infectiva ojo forma infectiva y de resistencia y la forma de trofosoito trofosoito mucho más grande lo vamos a encontrar cuando las materias son diarreicas ¿sí? entonces ahí es cuando se van a ver mayor cantidad de trofosoitos este tiene una morfología un poco exótica podemos decirlo ¿sí? que presenta doble núcleo ¿sí? con su cariosoma que parecieran los ojos vamos a encontrar el núcleo es grande y aquí los cariosomas vamos a encontrar que tiene forma de pera piriforme tiene una longitud aproximada de hasta 15 micrómetros y vamos a encontrar que presenta cuatro pares de flagelos unos anteriores estos son los anteriores tenemos los laterales y los posteriores entonces va a tener un total de ocho flagelos este parásito se lo puede observar muy fácil en solución salina porque va a tener gran movilidad entonces es muy importante como les decía observar la materia fecal en menos de una hora porque es cuanto más activos están entre más va pasando el tiempo y se realiza la observación y la observación en solución salina de estos parásitos pues el parásito va a quedar quito si ya ha pasado mucho tiempo más de una hora de dos horas o tres horas de observar la materia fecal como a veces suele ocurrir porque es difícil personas que vengan de sector rural a laboratorios en una hora que recojan la muestra y en una hora eso sería esto es casi imposible entonces hay muestras que llegan hasta en cuatro o cinco horas si entonces ahí es cuando más nos enfocamos en la observación en qué será ustedes que dicen en solución salina o en lugol para ver trofosoítos o quistes en lugol en lugol no para mirar los trofosoítos si porque esta forma es muy típica si pero en lugol recuerden lo que el lugol va a teñir muy bien flagelos va a teñir muy bien la membrana y va a teñir muy bien los núcleos y los cariosomas entonces ahí si nos enfocamos mucho más en la observación en el lugol gastamos más tiempo a ese porque ya sabemos que ha pasado mucho tiempo y no tenemos tanto la solución salina pues bueno podríamos mirar quistes que son más refrigerantes en solución salina no porque queden coloreados sino porque con el contraste de las luces vamos a poder mirar más definidamente los núcleos y la forma redondeada sobre todo es por forma redondeada pero ahí podemos correr el riesgo de confundirla con que por estos cuatro núcleos tamoeba histolítica tamoeba histolítica sí entonces en solución salina podríamos mirar y decir ah mire aquí si hay un parásito pero entonces tenemos que y es difícil mirar los fluelos mírelos aquí esta línea divisoria que conoce como el axostilo es difícil mirarla ya en materia fecal ya que haya dado o que ya tenga varias horas recogida en cambio ahí si vamos a buscar en el lugol ya este precedente en solución salida vamos a mirar en lugol esta forma sí porque porque es mucho más grande ya se miran muy bien definidos núcleos flagelos axostilo y la forma de sí entonces ahí miren las dos soluciones y aquí lo miraríamos con color natural un poco más teñida la pared y los núcleos pero podríamos estarla confundiendo en tamo y solítica y confirmamos sí lugol para observar este entonces miren cómo se miran quistes con lugol es muy difícil para la identificación de las formas y pues muy tenue muy falta de nitidez podríamos observar los núcleos y los cariosomas el axostil pero pues los flagelos son muy delgados no los podríamos mirar entonces necesitaríamos necesariamente mirar esa muestra para poder usar en movimiento en la solución salina bueno el ciclo de vida es muy sencillo mirenlo es mucho más sencillo que el de la entamueva histolítica ¿por qué? porque sólo vamos a observar estas dos morfologías y tanto el quiste el cual es la forma infectiva va a llegar por ingestión ya sea de alimentos o de agua contaminados con materia fecal que contiene quistes o trofosoitos ¿quién me dice? ¿quistes? quistes ¿sí? la forma infectiva quistes con alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene quistes de giardia intestinalis entonces estos ingresan y se van a desarrollar se van a desenquistar gracias al jugo gástrico pero se van a instalar en la región del duodeno entonces por eso recibe el nombre de giardias duodenal también ¿sí? duodenal entonces se reproducen por división binaria y como les mencionaba esta va a ser de un parásito se va a multiplicar completamente todo su material genético y se va a producir otra idéntica y luego se va a producir una escisión longitudinal hasta producirse una nueva giardia entonces división binaria todo esto ocurre en la luz intestinal y nuevamente algunos de estos no se sabe porque no todos se enquistan unos van a salir en forma se van a eliminar en materia fecal en forma de trofosoitos pero algunos se enquistan nuevamente y esos pues son los que van a resistir en ambiente a las condiciones adversas del ambiente y luego van a volver a ser ingeridos o hasta que sean nuevamente ingeridos entonces en el ambiente pueden permanecer durante meses y se rompen organizando cuatro trofosoitos de acuerdo a los cuatro núcleos que estos presenten ya acá en el intestino bueno tenemos también otros parásitos que son los que les comentaba anteriormente la entamoeba coli entonces si ustedes cuentan aquí los núcleos con sus cariosomas entonces pueden mirar que hay cinco núcleos cierto entonces ya que presente más de cuatro núcleos entonces ya hablamos de entamoeba coli tenemos otro parásito la yodamoeba bushli esta se caracteriza por presentar una vacuola o una inclusión de yodo sí ligeramente ovalada tenemos los chilomastis mesnigi tenemos la pentatricomona hominis todos estos anteriormente se conocían como comensales o parásitos de paso sí pero ese título de parásitos comensales ha sido en la actualidad reemplazado por el nombre de protozoarios de patogenicidad discutida ¿por qué creen que se conocen ahora como protozoarios de patogenicidad discutida? porque pueden o no causar enfermedad bueno muy bien y ese pueden o no pueden causar sintomatología sí es lo que ustedes van a evaluar si estos protozoarios son la única flora parasitaria podemos decir o protozoarios que se encuentran y el paciente presenta sintomatología entonces pueden sí bajo sus criterios lógicamente empezar un tratamiento sí pero de lo contrario pues esta va a ser una flora transitoria de paso que puede estar como por un tiempo puede ser que después ella sola se elimine y ya no queda ninguna consecuencia ¿cierto? entonces vamos a tener las entamuevas coli la entamueva ¿cuál otra entamueva? dispar dispar muy bien entamueva hard money endolimax nana sí a ver no sé si las tengo acá bueno endolimax nana mire acá está la entamueva dispar eh no sé si tengo endolimax nana bueno es muy semejante a las dosis esta endolimax nana sí vamos a tener estas otras la la yodamueva busley la chilomáxima snili y la pentatricomona ominis ¿sí? entonces estos pueden llegar a causar una diarrea aguda una diarrea crónica pueden llegar a causar enteritis dolor abdominal distensión y flautulencia pero en algunos pacientes ¿cierto? o cuando la cantidad de parásitos es muy alta ¿sí? entonces pueden llegar a causar esa sintomatología pero la mayoría de personas o de portadores pueden ser asintomáticos más del 80% con asintomatología entonces por ejemplo personas que requieren realizarse un coprológico para que se lo solicitan para ingresar a un trabajo ¿cierto? y entonces ahí le reportan entamoeva quistes entamoeva coli dos cruces ¿sí? de todas formas en esas entidades si solicitan y los médicos que trabajan cuando ya realizan el examen médico entonces mandan tratamiento ¿sí? solo en esos casos pues a pesar de que no tengan sintomatología ellos mandan tratamiento ¿sí? porque por ejemplo son personas que van a trabajar en como instructores en de natación entonces es mejor que esas personas se garantice que no que no tienen ningún tipo de parásitos así sea así ustedes sepan como médicos que son parásitos que pueden llegar a ser transitorios en ese en ese momento sí por indicaciones de la de la empresa y del trabajo que van a realizar es mejor que si se les suministra o se inicie tratamiento antiparasitario y posterior al tratamiento vuelve a realizarse el coprológico hasta que ya no aparece y hasta que aparece un resultado de negativo para parásitos intestinales en la muestra analizada ¿sí? ¿por qué se reporta de esa manera y tan largo ese 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 reporte? porque miren que ustedes cuando tuvieron la oportunidad de montar el coprológico de toda la cantidad de materia fecal se lleva una porción de un gramo aproximadamente ¿sí? es una porción de muy muy pequeñita y de esa porción tan pequeñita además se hace un montaje todavía mucho más pequeño ¿sí? puede ser que en toda la porción de materia fecal la que llevaron justo esa no tenía los parásitos ¿sí? puede ser que otra porción de la materia fecal sí la tenga por eso existen otros exámenes de laboratorio más costosos más demorados que son por concentración de parásitos entonces ahí sí se tiene que llevar una cantidad bastante grande voluminosa de materia fecal para en el en el total de esa muestra poder tener mayor cantidad de posibilidades de identificar los parásitos ¿sí? entonces el reporte va a ser negativo para parásitos intestinales en la muestra analizada ¿sí? solo en esa muestra analizada uno puede garantizar que hay o no hay parásitos bueno esta la entamueva coli es un quiste que mide de 10 hasta 35 micrómetros de longitud tiene una pared protectora ¿sí? puede llegar dependiendo de su estado de maduración hasta 8 núcleos y esta y no es patógena ¿sí? para la mayoría de población pues no va a ser patógena la yodamoeva busli es presenta un quiste oval ¿sí? ovalado con un núcleo y una vacuola iodorófora esta de acá la cual va a ser mucho más sencillo y más fácil identificarla con la solución de Lugol de coprológico ¿por qué? porque esta se va a teñir de un color mucho más intenso ¿sí? de un color café oscuro hasta casi negro o un morado muy intenso el chilomastis mesnigi tiene una forma infectiva que es el quiste y presenta una forma una prominencia anterior esta parte de aquí que sería lo característico para identificarlo una prominencia en forma de limón puede llegar a presentar hasta cuatro núcleos esto que miran acá y esto de acá todos son residuos alimenticios y el parásito únicamente es este y como es quiste pues también tiene su pared la pentatricomona hominis muy característica la forma infectiva ojo ojo por ahí si lo pueden registrar la pentatricomona hominis la forma infectiva a diferencia de las anteriores van a ser los trofosoitos si tienen forma de pera también tienen una forma alargada pueden medir de 6 a 20 micrómetros de largo poseen cinco flagelos si unos más largos que otros en torno a su cuerpo y vamos a encontrar este flagelo más largo que es un flagelo que sale de la parte anterior y cuatro ubicados de manera lateral esta es muchísimo más fácil observarla en solución salina entonces por ejemplo esta y como es trofosoito no es quiste entonces si no se observa en un corto tiempo después de haber recogido la muestra pues va a ser muy difícil porque es muy pequeñita mire que solo mide hasta pronto la más larga 20 micrómetros de largo pero eso es muy muy pequeño si entonces observarlas en un tiempo muy corto después de recogida la endolimax nana también la forma efectiva serían los quistes presentan formas polimórficas que van desde ovaladas ovaladas hasta muy esféricas muy redondeadas entonces pero son mucho más pequeñas son casi la mitad del tamaño del de los quistes de las entamuevas tanto la histolítica la 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 entamueva coli entonces son mucho más pequeñitas y presentan cuatro núcleos y el cariosoma el núcleoide pues va a ser muy grande entonces en solución del ugol pues esta se puede observar muy fácilmente es porque como el cariosoma es el que se tiñe más oscuro y es muy grande pues pareciera que tuviera unos núcleos muy muy marcados y también por el tamaño y la forma pues que algunas son ovoides unas son más grandes otras son más redondeadas vamos a encontrar unas más pequeñas los blastocystis hominis vamos a encontrar también de diferentes formas vaculares ameboides van a ser la observación para la identificación de estos que son muy granulados si presentan muchas partículas que se tiñen de un color negro dentro de de este de este parásito van a presentar una vacuola miren aquí dentro una vacuola central muy grande si la cual va a estar rodeada por una membrana y en la cual vamos nosotros a poder observar todas las granulaciones entonces este es mucho más fácil de observar en solución salina si por sus propios colores y para porque la vacuola como no se tiñe con el lugol entonces en el lugol la vamos a perder en cambio en solución salina y miren aquí en la microfotografía está en solución salina de hecho la miramos refringentes gracias a la luz del condensador el valantidium coli que es este es un parásito grande si mucho más grande que la entamueva coli y que la entamueva histolítica y la característica de estos es que está rodeado si por cilios en torno a todo su cuerpo si pertenece a la familia valantidae es un patógeno si para seres humanos a pesar de que puede ser transitorio o sea que se puede solucionar solo pero siempre que ingresa a sistema digestivo humano entonces va a causar patologías entonces los huéspedes de este va a tener unos huéspedes también diferentes al hombre que van a ser los cerdos las ratas los primates los caballos las vacas los cobayos y de ahí pueden pasar a ser humano entonces la transmisión igual por contaminación orofecal como lo miramos a este si se puede mirar muy bien en solución salina por el movimiento muy acelerado de todos sus cilios mírenlos acá afuera y también en lugol porque se tiñe de un color café si muy específico y por último pues la entamoeva dispar de la cual ya habíamos hablado genéticamente solo es diferente de la entamoeva histolítica por eso pues necesitaríamos pruebas moleculares ya que microscópicamente son iguales y la característica pues es que esta no produce ninguna sintomatología entonces el ciclo de todos estos parásitos de patogenicidad discutida pues entonces el ingreso va a ser igual que todas las dos que hemos hablado anteriormente va a ser por vía oral con alimentos o agua contaminada con materia fecal o por contacto directo con materia fecal o por contacto persona a persona o a través pues ya indirectamente por aguas y alimentos contaminados estos se desarrollan si ingresan se desenquistan gracias al jugo digestivo y se van a desarrollar en color y luego se multiplican ellos dependiendo del número de núcleos formando los trofosoítos algunos de los cuales se vuelven a enquistar y vuelven a salir a el ambiente para nuevamente pues esperar a ser ingeridos y desarrollar nuevamente el ciclo parásitos oportunistas ya para terminar entonces hay infecciones que estos parásitos criptosporidium sp ciclospora cayetanensis la cistoiospora veli pues estos personas inmunocompetentes no suelen causar ninguna sintomatología o mejor los las portadores son asintomáticos con diarreas pues ligeramente autolimitadas pero como estamos hablando de parásitos oportunistas entonces estos en pacientes inmunosuprimidos van a causar una diarrea persistente que va a llevar a la deshidratación malestar general y síntomas abdominales como los cólicos el dolor abdominal náuseas vómitos cefalea o dolor de cabeza fatiga y otros síntomas dependiendo ya de la de la persona en sí esta la transmisión se realiza a través del consumo del agua o de alimentos contaminados con quistes de estas formas infectadas la criptosporidiosis pues es una de las más frecuentes entre todas estas parasitosis oportunista y se transmite también de persona a persona causando frecuentes deposiciones con pérdida de líquidos o sea que llevan a la deshidratación y de sales minerales también entonces causan complicaciones del estado de salud del paciente los cuales en ese momento pues van a requerir atención médica ¿sí? entonces ¿cuáles son los pacientes que pueden llegar a desarrollar y en los cuales nosotros podemos llegar a identificarlos y pueden llegar a ser en ese momento entidades marcadoras pues van a ser los pacientes con VIH entonces tienen preguntas hasta aquí todos estos son los parásitos microscópicos que se pueden observar en materia fecal preguntas no ninguna si están ahí jóvenes sí pero no no hay dudas bueno entonces continuamos ya con los nematelmintos vamos a mirar unas dos diapositivas entonces o nematodos como ustedes miran aquí la diapositiva pues van a ser todos estos gusanos los cuales observamos ahí en el laboratorio conservados en formol pues son gusanos que por el formol pues pierden el color pero básicamente estas ascaris lumbricoides pues son de una tonalidad rosada son gusanos cilíndricos como ustedes los miran o redondeados son los que se desarrollan en mayor número dentro de sus pacientes o a quienes han parasitado y son mucho más evolucionados que los platelmintos entonces vamos a encontrar en cambio en los platelmintos vamos a encontrar que a veces solo encontramos un solo parásito ¿por qué? porque son demasiado largos y ya solo ese parásito parasita a la persona pero son igualmente muy muy complicados para tratar presentan un aparato digestivo completo o sea que inicia con una boca termina con un ano para la eliminación de las excretas presentan una cutícula muy resistente la piel del parásito la cual lo va a proteger de la acción de los jugos ácidos de las sustancias nocivas para ellos presenta un recubrimiento que se conoce como celoma o pseudo celoma ese es un recubrimiento especial que ellos presentan y es el que va a estar transmitiendo permitiendo el paso de todos los que se llama esto de toda la actividad extra celular hacia el interior para que se produzca una respuesta al ambiente presentan vamos a encontrar dos tipos de parásitos dependiendo del sexo vamos a tener los masculinos y vamos a tener los femeninos o sea que estos nematelmintos se conocen de acuerdo a eso como dodioicos presentan una reproducción por huevos de las cuales salen larvas y vamos a ver que algunos tienen estado larvario 1 estado larvario 2 que se producen en los huéspedes intermediarios y así es como pueden llegar a pasar entonces dependiendo del ciclo de vida en estos vamos a hablar de los tricocéfalos de los oxiuros de las áscaris de los estrongiloides los ansilostoma y los necátor entonces aquí tenemos áscaris y aquí tenemos la forma como presentan su parte bucal la cual les permite pues ingerir los alimentos y adherirse a las a la piel del intestino estos son los huevos de los áscaris se tiñen muy bien con rugol entonces tomando diferentes tonalidades entre amarillo ocre y café y característico de esto son las lobulaciones cuando los huevos están maduros vamos a tener la posibilidad de mirar la larva aquí dentro del huevo este es la parte posterior de un áscaris macho el cual presenta su órgano copulator aquí atrás entonces siempre lo vamos a encontrar el áscaris macho muy redondeado la parte posterior en cambio la hembra es mucho más larga y no presenta estas curvaturas como les hablaba pues depende esto la forma de multiplicación puede ser muy muy grande causando la muerte en los pacientes por obstrucción en los en los órganos estos parásitos después de que la persona muerto empiezan a salir de la persona debido al cambio en la temperatura corporal entonces ellos empiezan a buscar cualquier sitio o abertura mejor para poder salir del organismo y mantenerse a una temperatura ideal bueno estos áscaris entonces aquí tenemos la imagen el áscaris macho mucho más curvado en la parte posterior y es donde tiene su órgano copulador y la hembra que es mucho más larga y con un diámetro mayor la cual no presenta esas curvaturas estos parásitos ingresan por vía oral por contaminación ya sea de las manos con materia fecal directamente o de manera directa por la ingesta de alimentos o de agua contaminada con que contenga huevos de este parásito entonces esto lo vamos a encontrar en ambiente estos huevos vamos a encontrar el huevo infértil el cual va a madurar en ambiente es importantísimo que se presente este desarrollo en el medio ambiente porque es ahí donde el huevo se va a fertilizar y va a evolucionar hasta desarrollar en su interior la larva este huevo ya en este estadio ingresa por vía oral y se desarrolla ya el parásito como tal en el intestino delgado de este intestino delgado algunos parásitos el parásito migra la larva migra hacia los pulmones luego asciende y es deglutido nuevamente para volver a reingresar en el sistema digestivo y es ahí cuando ya la larva está madura y puede producir ya por la unión del macho y la hembra del gusano macho y hembra para la producción de huevos los cuales van a ser eliminados nuevamente en la materia fecal y contaminan el ambiente entonces esos huevos vuelven salen y vuelve a iniciarse el ciclo entonces las personas sobre todo niños que se contaminan porque juegan con tierra a veces en las plantas en las matas entonces ellos se van a contaminar y llevan directamente los huevos hacia su boca ellos en la noche es cuando se puede producir mucho más este esta deglución de las larvas entonces al deglutir el niño empieza a tener como tos y tos y tos es por el regreso de la larva nuevamente al esófago y volver a reingresar entonces esa es como una característica que pasa casi imperceptible durante la sintomatología entonces estos son diagnósticos post-morte donde en diferentes órganos por acción mecánica estos han obstruido órganos causando la muerte de las personas y a post-morte miren la cantidad de parásitos que se encuentran en dichos órganos ¿estos parásitos pueden llegar a órganos como el corazón? sí pueden llegar al corazón específicamente Ascaris no pero otros sí y lo vamos a ver más adelante estos pues van a obstruir por ejemplo vías hepáticas van a obstruir porciones del intestino que es donde más se conoce este Ascaris ya los otros pues ya vamos a ver cómo llegan hasta este no hace migración a otros órganos este en el ciclo de vida lo que hace es obligatorio en su ciclo es pasar acá sí atravesar y llegar a pulmón luego vuelve regresa y es deglutido pero este paso de aquí es el que permite la maduración del alarma sí pero no 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 se ha encontrado pues que que estos lleguen a desarrollarse en otro órgano sí bueno dejemos hasta aquí entonces para la próxima clase continuamos con con los demás parásitos cilíndricos o nemátodos para para que ustedes pues tengan diez minutitos para su próxima clase ¿tienen alguna pregunta sin embargo? profe ¿los virus pueden infectar a los protozoarios? los virus a protozoarios no no que yo haya escuchado ya espérame yo no no a protozoarios no entonces eso es lo que tengo para contarles bacterias pues a células eucariotas de otro tipo sí pero a protozoarios no bueno dejamos hasta aquí y nos ven mañana tienen la clase con la doctora patricia nos vemos la próxima semana para realizar las evaluaciones de 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 la parte práctica entonces que tengan un buen día hasta luego gracias profe gracias hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego